Desde hace algunas semanas el sector comercial de Lola Herrera de Aguachica ha sido azotado por la delincuencia común. Este fin de semana se registraron tres robos, entre esos el ingreso a una reconocida hamburguesería por su techo y cielo raso, dañando parte de la infraestructura construida. Alcanzaron a bortar un celular de una de las personas que se encontraba al interior del sitio y unas luces del local. También un sitio de pagos y giros y un local de reparación de motocicletas ha sido blanco de los delincuentes. Según manifiestan los habitantes de esta zona, el sujeto ha sido identificado y ha perpetrado los hurtos en las horas de la noche, aprovechándose de que no hay personas en los locales. Debido a las circunstancias hacen un fuerte llamado a las autoridades ya que estos casos han aumentado y cada día son más los comerciantes y ciudadanos víctimas de hurtos en los locales o viviendas. Este sector está ubicado entre las calles séptima y sexta con carrera 15 y 18. ¿Sabías que en Santander tenemos un complejo médico de talla mundial? Desde el 2016, el Hospital Internacional de Colombia, HIC, abrió sus puertas para brindar una atención cercana e integral a sus pacientes y acompañantes. Ubicado en medio de un entorno natural, el HIC cuenta con una capacidad instalada de más de 200 camas hospitalarias, cómodas instalaciones y un equipo multidisciplinario de profesionales. Ven y vive la mejor experiencia en el cuidado de tu salud.